¿Qué es la Universidad de Alicante? Para la Universidad de Alicante es muy importante que SEPIE nos haya elegido como lugar para el meeting de todas las agencias de los países europeos en las buenas prácticas y en el desarrollo del programa Erasmus+. La verdad es que el intercambio entre estudiantes hoy más que nunca se ha convertido en un instrumento de paz y de progreso para todos los países europeos y también para todos los países que nos rodean. Elegir la Universidad de Alicante es un espaldarazo a todos los años de internacionalización, de buenas prácticas y de éxito de este programa Erasmus en el que hemos recibido muchísimos alumnos del resto de Europa pero también del resto del mundo y así mismo somos también exportadores de estudiantes españoles a todo el mundo. Yo creo que la política de retención, captación de talento, internacionalización y progreso, encuentros como este y hacerlo en una ciudad y en una universidad tan mediterránea y tan internacional nos llena de orgullo. ¡Gracias!